¡No! Mira, ¿por qué gritas? Ya te salió sangre, te dije que no te mordieras las uñas Eso no es lo peor, Tani, tú lo sabes Entonces, ¿qué es? Tú sabes quién es la única que nos puede ayudar con esto Mi prima roja Ay, Natalia, mejor le llamamos un chamán o lo que quieras Pero a la roja no, mejor no Pues es nuestro único remedio, no nos queda de otra Dale, Marco Bueno, sí, Roja Oye, este... Es que necesitamos un poco de tu ayuda aquí en mi casa ¿Crees que podrías venir? Roja ¿Será ella? Ese ya Es mi casa ¿Será ella? Música A partir de ahora te vas a poner eso todos los días, ¿entendido? Y ya no te muerdas las uñas Ok Bye Tu prima la roja es muy rara, güera Y tú eres normal, ¿no? Morderse las uñas es una maña Yo digo que hasta los hombres lo hacen No sé ustedes hombres, no sé Pero sí, las mujeres nos bordemos mucho las uñas Sus dedos parecen como de zombies Para una chava eso es indispensable O sea, imagínate llegar con un chavo Y tú de la nada Oh sí, jajaja Pasa las manos así Oh no, por Dios Oh por Dios Son de zombie Oh por Dios Las tiene carcomías Se muerden las uñas Aunque ustedes digan que no Pero si nos fijamos en las uñas Damas y caballeros Y el tratamiento es el que estuvo en el sketch al principio Sí, es un tratamiento de veras Van a hervir ajo Y lo que van a hacer es sumergir sus dedos Como en las noches todos los días Hasta que realmente empieces a sentir un cambio Y también lo que puedes hacer es agarrar tus esmaltes Y ponerles como nada más dos gotitas muy pequeñitas De preferencia los esmaltes claros O el que usamos para sellar Y puede lograr más efectividad Si eres de las personas que se pitan mucho las uñas Lo que acabo de hacer con el dedo Es un ejercicio para que te vayas quitando la maña Lo que vas a hacer es meterte el dedo como por 10 segundos Es un reto para ti En esos 10 segundos no tienes que morderte la uña para nada Para los que realmente tienen la maña de morderse las uñas No la hacen No la hacen, créenme, yo lo he visto También es bueno que analices por qué tienes el hábito Cuáles son las situaciones que te estimulan a tener esta maña De verdad van a ver que el tratamiento del ajo Y lo del esmante les va a servir mucho A mí me sirvió Y me espero que les haya gustado el video del día de hoy Bye, nos vemos en el próximo salón Mua 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 Mua